Hola, muy buenas, ¿cómo están? Acá estoy, muy contento porque ayer compré la entrada para ir a ver hoy, 2 de febrero, llaman a la puerta. Esta noche del director y creador productor Mike Night Shyamalan. Estoy muy contento, quiero ver esta película, como verán tiene buenas críticas, el Rotten Tomatoes, el 71%. Vamos a ver el tráiler junto de esta película. Acá está en la página oficial. Esta es la sinopsis. Mientras vacacionan en una cabaña remota, una pequeña niña y sus padres son tomados como rehenes por cuatro extraños armados. Quien exige a la familia tomar una decisión impensable para evitar el apocalipsis. Con acceso limitado al mundo exterior, la familia debería decidir en qué creen antes de que todo se pierda. Del visionario cineasta Mike Shyamalan, llama a la puerta, aprobado por Dave Bautista, dona a la franquicia de Buena Galaxia, el nominal premio Tony, Elmo, John O'Groff, Hamilton y Mick Hunter, Ben Hagrid, Penny Ward y Fleabag, la nominada BAFTA, Nick Amura, The Beer, Persuasión Viejo, el nuevo talento de Christine Cooley, Abby Queen, de Mujercita en Lang Lang, y Rupert Green, de Cero, en la franquicia de Harry Potter. Unisar Petrus presenta una producción de Blinden en asociación con Film and A, una película, el guión es de Steve, ahí dice toda la información. Acá como verán tiene la misma fecha, no pasó lo mismo que pasó con Megan, que Megan tuvo diferentes fechas. Vamos a ver los tráileres rápidos. Este es el tráiler 1, que salió el 2 de febrero, y este es el tráiler 2, perdón. Este es el tráiler 1, que salió el 23 de septiembre de 2022, y este es el tráiler que salió el 25 de diciembre. Vamos a ver rápido, vamos a reaccionar, que yo no tuve tiempo para verlo porque andaba ocupado haciendo mis cosas y trabajo. ¿Está buena la cabaña, me gusta el diseño y la música que se escucha? ¿Quieres que se escucha? Sí, claro. Sí, claro. ¡Gracias! ¡Gracias! Me encanta este actor de Big Maudit. ¿Qué uso? ¿Qué uso? Te cuatro de nosotros tenemos un trabajo muy importante, en realidad, podría ser el trabajo más importante en la historia del mundo. ¡Suscríbete al canal! Si acabas de elegir, el mundo salió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy grabando y estoy viendo los trailers. No estamos aquí para hurtarte, pero tienes que estar aquí en la cabina con nosotros. Las familias durante la historia han sido elegidas para hacer esta decisión. Tuya familia debe elegir sacrificar a uno de los tres de ustedes para evitar el apocalipsis. No estamos sacrificando a nadie. Para cada no que nos damos, cientos de miles de personas van a morir. Está realmente sucediendo. ¡Suscríbete al canal! ¿Vas a hacer una decisión? Tienes que, de alguna manera, confiarnos. Más personas normales como tú. No importa si ninguno de nosotros creemos en ti. Nunca vamos a elegir a nadie. ¡Lynn! 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 Yo cuando vi los trailers, cuando fui a El Gato con Bota y Megan, me daba mucha curiosidad. Estoy miedo de que la regla es que nadie se puede dejar. Hasta que elegís. ¿Crees que es todo solo una coincidencia? ¡Tengo que creerlo! Mi hijo va a morir. Su nombre es Charlie. Como madre, te pregunto. No soy el único que puede parar esto. Andrew, vi algo. Hubo algo en la luz. Y lo siento ahora. ¿Salva a tu familia? ¿O salva a la humanidad? ¡Lynn! Si fallas a elegir, el mundo va a morir. ¡Lynn! 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 juntos nunca durará por la última vez ¿te harás una decisión? recuerdo vamos a hacer un repraso del protegido con Laura Bruce Willis fragmentado, el sexto sentido que uno era más conocido, viejos la aldea, también tenemos señales de Mel Gibson otra película de huéspedes que también era de Blumhouse, la productora así que yo se lo recomiendo que le va a gustar saludos, espero que le haya gustado mi mi recomendación y mi reseña, yo la voy a ver hoy el estreno, ayer compré la entrada, estoy re emocionado me gusta mucho este director, productor ha hecho muy buenas películas le tengo mucha fe, aparte nunca decepcionan las películas de Universal Pictures soy muy fan, como saben, la gente de terror la gente que me conoce, me encantan las producciones de Blumhouse, que tengan que ver con James Wan, que tengan que ver también con Mike Shumalan y también con el gran genial productor que es el dueño de la productora de Blumhouse Jameson Bloom, espero que les guste, vayan a verla hoy se estrena en todos los cines del mundo